El día mismo en que terminaban las clases cada verano, íbamos como familia a nuestra finca en Wyoming. Fue allí con mis padres, hermanos y hermanas y algunos primos que nos visitaban de vez en cuando, donde aprendí sobre la lealtad familiar, el amor, el nacimiento y la muerte, que uno debe terminar todo lo que empieza y que, según decía mi padre, hay solo dos cosas que realmente importan en la vida, la familia y la iglesia. Mi padre siempre iba a la finca antes que nosotros para la época en que nacían los corderos, y recuerdo que salía a recibirnos cuando llegábamos. Al llegar nosotros, un verano nos dijo que tenía una importante tarea para mi hermano Clay y para mí. Pues bien, ven esos corderos, hagamos un trato. Si los cuidan durante el verano, con la venta del otoño iremos a medias. ¿A medias? Eso es mucho. Sí, ya lo creo. Y solo tienen que alimentarlos. ¿Nada más? Eso es todo. ¿Trato hecho? ¡Claro! Muy bien. Vengan que les mostraré los otros. Estábamos entusiasmados. No solo estaríamos bien ocupados, sino que íbamos a ser ricos. Había muchas ovejas en la finca, unas trescientas cincuenta, y todo lo que teníamos que hacer era alimentarlas. Pero mi padre no nos había informado de un pequeño detalle. Todas las ovejitas eran huérfanas. Poco después de la esquila, hubo un temporal que congeló a muchas de las ovejas. Papá perdió mil de ellas ese año, entre las que se encontraban las madres de nuestros corderitos. Alimentar a una o dos ovejitas es una cosa, pero dar de comer a trescientas cincuenta de ellas es otra muy distinta. Era una tarea difícil. Había mucho pasto, pero los corderos no podían comer. Los pobrecitos no tenían dientes. Solo podían tomar leche. Así que hicimos unos comederos. Después poníamos grano en un latón. Lo mezclábamos con leche. Y hacíamos una especie de afrecho. Mientras mi hermano vertía el alimento, yo juntaba los corderitos. Los acercaba a los comederos y les decía que comieran. ¡Comen! ¡Vamos! Pero se quedaban allí mirándome. Pese a que tenían hambre y la comida estaba frente a ellos, no comían. Nadie les había enseñado a tomar leche de un comedero. ¡Comen! ¡Ahí! Así que trataba de empujarlos para que fueran a comer. ¿Saben lo que sucede cuando uno trata de empujar un rebañito de corderos? Se echan a correr en otra dirección y si se pierde uno, pueden perderse todos, ya que los demás los siguen. Así son las ovejas. Tratamos de juntarlos frente al comedero y de empujarles la cabeza hacia la leche, esperando que al saborearla quisieran beber. Nos mojábamos los dedos con la leche y tratábamos de que succionaran. Algunos de los corderos comían algo, pero la mayoría salía corriendo. Muchos de los corderos empezaron lentamente a morir de hambre. La única manera de asegurarnos de que comieran era tomándolos en brazos de a dos y darles el biberón como a bebés. También teníamos el problema de los coyotes. Estos se acercaban sigilosamente a los corderos y dispersaban el rebaño. Después acorralaban a los que querían e iban tras ellos. Los primeros eran los más débiles o los que se habían separado de los demás. A menudo en medio de la noche, cuando llegaban los coyotes y asustaban a los corderos, mi padre tomaba su rifle y disparaba al aire para ahuyentarlos. No se acercaban los corderos. No se acercaban los corderos. ¡No se acercaban los corderos! Nos sentíamos seguros cuando papá estaba en casa, pues sabíamos que los corderos estarían protegidos y a salvo. A mi hermano y a mí pronto dejó de importarnos el ser ricos. Todo cuanto queríamos era salvar a nuestros corderos. Lo más difícil de todo era verles morir. Todas las mañanas encontrábamos cinco o diez que habían muerto durante la noche. Algunos los habían matado los coyotes, mientras que otros habían muerto de hambre, rodeados de alimento que no podían o no querían comer. Parte de nuestro trabajo era recoger a los que estaban muertos. Una vez que me acostumbré, la tarea no parecía tan difícil, hasta que le puse nombre a uno, Lam Cordero. Era pequeño y un tanto torpe, y tenía una mancha negra en la nariz. Yo siempre le daba de comer, y ya conocía mi voz. Yo lo amaba. Él era uno de los que sostenía en mis brazos mientras le daba el biberón como a un bebé. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estará? Toma ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Lam! 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 Mi corderito estaba muerto. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, lo recogí y fui en busca de mi padre. Papi. ¿Hay alguien que nos puede ayudar con los corderos? Jenny. Hace mucho, mucho tiempo, el Señor dijo casi lo mismo que tú. Él dijo, Alimenta mis corderos, apacienta mis ovejas. Papá dejó que me desahogara y después fuimos juntos a enterrar a mi cordero. No fue sino hasta muchos años más tarde que llegué a comprender el significado de las palabras de mi padre. Pensaba en el pasaje de Moisés que dice, Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Eso es toda la humanidad. Al pensar en la misión del Salvador, recordé aquel verano con los corderos y por un breve momento casi pude percibir cómo debe sentirse el Señor con tantos corderos que alimentar, con tantas almas que salvar. Supe profundamente que Él necesitaba mi ayuda. Los jóvenes de hoy son como los corderos. Ellos también tienen hambre. Hambre por las cosas del espíritu que los protegerán contra los coyotes que les acechan para destruirlos. Requieren la oportunidad de vivir en un medio seguro, donde puedan compartir unos con otros y forjar amistades sanas que se basen en la asociación de hermano y hermana, en vez de participar de una relación romántica. Necesitan oportunidades de experimentar la satisfacción del sacrificio y del servicio, de interesárselos unos por los otros y de amar como el Señor nos ama. Los jóvenes están dispuestos a hacer su parte en la edificación del reino y son capaces. Cuando se les enseña cómo hacerlo, debemos ayudarles. Sin embargo, también ellos deben estar dispuestos a ayudarse a sí mismos. El Evangelio tiene para ofrecerles lo que necesitan, pero ellos deberán procurarlo y aceptarlo. Hubiera sido mucho más fácil salvar a nuestros corderos de haber estado ahí sus madres para alimentarlos. En este sentido, hay una gran diferencia con la mayoría de nuestros jóvenes. Ellos tienen padres. Enseñenles a recurrir a sus padres. Díganles que tienen madres y padres que les aman y que les pueden proteger de los coyotes. Escúchenles. Permítanles que les ayuden a crecer. Las jovencitas son las madres de mañana. Los jóvenes son los padres. Juntos son los padres, los maestros y los asesores que contribuirán a alimentar a jóvenes ovejas y a guiarlas a su hogar. Debemos ayudar a nuestra juventud a prepararse ahora para esas sagradas responsabilidades. Instenles a orar, a estudiar las Escrituras, a desarrollar los talentos que Dios les dio, a aprender lo más posible sobre todo lo bueno y limpio que les rodea. Ayúdenles a prepararse para entrar en el Templo del Señor y para ser dignos de recibir las ordenanzas y las bendiciones al vivir, enseñar y compartir el Evangelio. Enseñenles y háganles saber que nuestro Padre Celestial les conoce y que está interesado en todo cuanto ellos hacen. Que Él desea que ellos cumplan con su divina misión y que después regresen a Él junto con sus familias y amigos. Nuestro Padre Celestial quiere que sean felices. Pídanles que se arrodillen a diario para hablar con el Padre y compartir sus alegrías y también sus desafíos. Al igual que mi papá, nuestro Padre Celestial entenderá. Padres, líderes del sacerdocio, maestros, asesores y líderes de los jóvenes, sean pastores vigilantes, unidos en la fuerza del Señor y guíen en rectitud. Extiendan brazos amorosos y corazones comprensivos a aquellos que son débiles o que andan errantes. Tráiganlos de nuevo al redil donde pueden aprender del buen pastor y apegarse a Él. Por favor, elijan con cuidado los lugares por donde andan, ya que otros le seguirán. Así sucede con las ovejas. De nuestro pequeño rebaño, salvamos solo un tercio. ¿Y qué del rebaño del Salvador? Él ha dicho, Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.